Para mí, trabajar en AM Noticias ha sido una de las mejores oportunidades profesionales que me permiten seguir contando historias, las historias que forman parte de la realidad de mi atlisco. Las mejores decisiones que se toman para la construcción de una mejor sociedad y de un mejor país tienen que ver con la capacidad de informarnos adecuada y oportunamente. Una de mis mejores satisfacciones como periodista es contar con la confianza y credibilidad de mi auditorio. Sin estos dos elementos, mi trabajo no tendría sentido. Es la oportunidad que tiene la sociedad para enterarse de lo que ocurre en su entorno de una manera ágil, rápida y muy precisa. Soy Miguel Ángel Domínguez y los invito a seguirnos de lunes a viernes de 7 a 8.30 de la mañana en AM Noticias, solo por STV Puebla, el canal de Atlixco.